Y regresamos a Ecuador. Hablamos lamentablemente de otro hecho de violencia, otro hecho de inseguridad. Hablamos del asesinato de uno de los concejales del país, de una de las ciudades, donde en este caso fue a través de la modalidad de sicariato. Hablamos de Charbel Rowana, concejal de Yahuachi, y es esposo de la alcaldesa Viviana Olivares. Para hablar acerca de este tema y de la inseguridad que se está viviendo en el Ecuador, estamos en comunicación con Paco Moncayo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y dos veces alcalde de Quito y legislador. Paco, muy buenos días, muchas gracias por estar del otro lado. Muy buenos días, qué gusto estar con usted. Un saludo afectuoso a toda la audiencia de este importante emisor. Paco, hablemos acerca de esta situación donde hoy nuevamente el Ecuador se tiñó bajo sangre por esta muerte, por este sicariato, a este concejal. Bueno, el problema del Ecuador es de lo más grave en toda su historia. Esta nación que fue una isla de paz, recordamos todos hasta hace 10 años, quizás 5, hoy se ha convertido en un verdadero infierno de violencia. El problema, para que entiendan bien los hermanos argentinos, se deriva sencillamente de nuestra vecindad con Colombia y con el Perú, los dos más grandes productores de cocaína del mundo. Entonces, el territorio ecuatoriano se ha convertido en una plataforma en la que operan las mafias europeas, italianas, de los Balcanes, los cárteles de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y los grupos de delincuencia organizada colombianos. Esa es la tragedia de nuestro país. Paco, a raíz de esta situación, el presidente electo, Daniel Novoa, en su campaña electoral y también uno de los planes es llevar a cabo y ponerle fin a lo que tiene que ver con la inseguridad en el crimen organizado y también quiere proponer un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas. Sí, todavía no se ha explicado bien, el presidente no ha dicho qué cambios plantea en una consulta popular que dice va a realizar tan pronto asuma la presidencia. Personalmente creo que la Constitución no requiere cambios. La Constitución dice, como en todas partes del mundo, que las Fuerzas Armadas son responsables de la protección de la soberanía nacional y la integridad territorial, pero además la Constitución nuestra tiene un artículo interesante que no suele existir en las constituciones, que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. Con esta norma constitucional, evidentemente, si el crimen organizado está afectando a nuestras libertades, derechos, tranquilidad, paz, y si las Fuerzas Armadas y la Policía son garantes de nuestras libertades y derechos, allí ya la norma constitucional es sumamente amplia y lo que se requiere entonces es que esta norma se transforme ya en leyes, en planes, en programas que sean eficientes para combatir al narcotráfico. Paco, ¿por qué cree que las Fuerzas Armadas o la Policía cada vez pierden más fuerza? El tema fundamental es que las Fuerzas Armadas y la Policía en los últimos tiempos han actuado sin una estrategia nacional de seguridad, sin planes claros de seguridad. Muchas veces, como pasa en tantos países, las Fuerzas Armadas compiten con las Fuerzas Policiales, lejos de más bien actuar conjuntamente para enfrentar un mal de esta naturaleza. Me parece a mí, por lo mismo, además, que las Fuerzas Armadas, tanto ecuatorianas y la policía, no van a poder solas enfrentar este problema. Todos sabemos que el crimen organizado es una amenaza transnacional y en el caso nuestro no hay una política de seguridad común, ni siquiera en el área andina, ni siquiera con los vecinos. Si no se solucionan los problemas en Colombia, nosotros vamos a seguir siendo víctimas directas de lo que allí está pasando. Ustedes saben, firmaron la paz con las FARC, fracasó el proyecto, donde antes estaban las FARC en la frontera con Ecuador. En Ecuador, si vamos por el norte, Ecuador limita con las FARC. Pero desaparecidas las FARC, ahora hay alrededor de nueve grupos criminales que obedecen, vuelvo a decir, a las mafias europeas, a los cárteles mexicanos. Entonces, aquí necesitamos una política común de seguridad, porque de otra manera el Ecuador solo no va a poder salir de esto. ¿Cómo cree que debería ser esa política? ¿Perdón? ¿Cómo cree que debería ser esa política para llevarla adelante? Bueno, en definitiva me parece que debemos tener un plan regional de seguridad. A mí me pareció absurdo, por ejemplo, que se haya suprimido un ASUR que tenía una organización de defensa suramericana y que tenía una organización para combatir el crimen en toda la región suramericana. Con estos problemas de las izquierdas, las derechas, lo cierto es que cerraron un ASUR que cumplía un muy buen papel en seguridad, crear un pro sur que no suena ni truena. Entonces, necesitamos una política regional de seguridad, necesitamos que cada país asuma sus responsabilidades. Ecuador no produce un arbusto de coca, no produce un kilo de pasta base de cocaína. La producción se hace en Colombia. Nosotros, si cerrásemos la frontera con Colombia, pero que es muy difícil por lo extensa y porosa, los problemas no son ecuatorianos. Entonces, hay que partir de eso. Pero tampoco vamos los ecuatorianos a exonerarnos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque en el periodo de la pandemia en Colombia creció en 40% la extensión de los plantillos y en 14% la producción de la cocaína, pero no se podía vender. Estoquearon todos esos productos. ¿Cómo? No tenían los dolores porque no vendían. Pagaron a las mafias nuestras, que son del ya tercer nivel, en droga. Y ahora, para vender esa droga, hay una guerra por territorios. Y los que se matan y los índices de criminalidad son 90% crímenes entre mafiosos, entre narcotraficantes. Como usted verá, son problemas que hay que resolver también dentro del país. Y qué bien que nuestro presidente le dé la prioridad, porque si no hay tranquilidad, si no hay paz, los capitales más bien salen del país. ¿Quién va a venir a invertir aquí? Es un grave problema que espero que podamos solucionar. Paco, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a lo que sucede en Ecuador ante estas políticas que quiere brindar el presidente electo Donoboa. Muchas gracias. Muchas gracias también. Un gusto.